Vamos a tratar de grabar la reunión. Se está de hecho grabando. Les voy a pasar... Quiero compartirles lo que es la pantalla sobre la investigación. Bueno, vamos a iniciar primero con lo que es el concepto de investigación. Para la Real Academia Española es aquello que tiene por fin ampliar el conocimiento científico. Sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Esto es algo importante porque lo que es la investigación en sí en concreto no tiene por fin una aplicación práctica. sino que se logre una aplicación a largo plazo. A lo mejor que le sea útil a una persona. Por ejemplo, recuerda que en 1973, por error o sin querer, un empleado que estaba inyectando... Que era un enfermero, inyectó sin querer un líquido que era para lavar la vajilla de los hospitales. Se lo inyectó una persona que tenía cáncer y lo regañaron tremendamente. Se puso todo de color azul el tipo este, el que tenía cáncer. Y este, bueno, también se puso de color azul el que regañaron, supongo. Pero resulta ser que se curó el cáncer, se le destruyó el cáncer. Entonces, este, sin querer el médico, pues obviamente los médicos dijeron, no, pues espérate. Yo descubrí esto y de ahí salió la quimioterapia. Obviamente que fueron encontrando un líquido que fuera menos agresivo para el cuerpo humano, que no casi lo matara al paciente. Bueno, de hecho, en la quimioterapia casi los mata, ¿eh? Déjenme les digo. Entonces, ese descubrimiento, pues se puede aplicar a toda la humanidad. No es lo mismo que si yo ando buscando dónde me deje mi gancito, dónde me deje mis pingüinos o lo que compré en la tienda, mis chorrimais o mis dorilocos, ¿verdad? Entonces, este, el conocimiento científico siempre te va a dar una posibilidad mucho mejor, este, que si, que si, este, que si tú no, no, este, ¿cómo te diría? Pues no estás, este, si buscas cosas a corto plazo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nace la investigación? La investigación nace con la, con un verbo que es investigare, que tiene que ver con vestigios, conseguir los vestigios. Los seres primitivos, desde la época de las cavernas, su investigación era investigar dónde están los animales para cazarlos y, este, luego hacer barbacona o hacer, este, algún tipo de guisado, pero cocinarlos era muy importante porque, pues, mejoraba su sabor, aparte de que mataba los microbios, los animales, los gusanos y tanta cosa que, tanta porquería que traían los animales en la sangre, ¿verdad? Al cocinarla, pues, ya se quitaba. Entonces, era importante, pues, que lo hicieran, ¿verdad? Eh, indagar, también tiene que ver con atrapar a un animal, que es una palabra latina. Inquirir tiene que ver con preguntarte si vas por buen camino. Es una pregunta hacia el interior. Ines, dentro de, y cuarela es preguntarte, ¿no? Y escudriñar, pues, bueno, lo podemos ver en la actualidad con este asunto de la gente que, pues, el escrutinio de las casillas electorales, por ejemplo. O los contadores hacen escrutinios para ver dónde hay un error fiscal o para ver cuánto debe de pagar una persona, cuánto debe de pagar de recargos, qué sé yo. O sea, todo esto es algo que no parecería muy sencillo, pero es muy complejo. Si ustedes se fijan, tiene un grado de complejidad mucho más alto del que uno quisiera pensar que tiene en la realidad. Entonces, este, las palabras que tienen que ver con investigación son palabras que tienen que ver con precisión, con preguntarte si vas bien, con un objetivo en concreto que sería cazar un animal, y también con un objetivo en concreto que sería el seguir sus huellas, porque de encontrar las huellas de un animal, de hecho, todavía creo que en Alaska o en ciertas regiones, en los Dakota, en el norte, ahí en Estados Unidos, se encargan a seguir las huellas de, no solo de los animales, sino hasta de las personas, de los presos que se escapan de prisión, siguen las huellas. Entonces, encontrar al prisionero es importante para la comunidad, para que no ande prófugo, ¿no? Pues les digo, a fin de cuentas, la investigación es, tiene que tener una utilidad para todo el mundo, o para la persona en concreto. Miren, te vamos a ver. Hay dos tipos de investigadores, el que investiga para él mismo, o el que investiga para el mundo. El que investiga en una carrera y hace su tesis, que en sí la tesis es una investigación dentro de tu carrera, ese es un investigador para el mundo. ¿Por qué le va a dar datos al mundo? ¿Cómo hacer que la gente sea menos infiente? Diría Patti. ¿O cómo hacer que no haya niñes, que no haya gente que estudia, que no estudia ni trabaja? Diría Fernando, y así Maurendi y Daniel, ¿no? Que tienen otros sujetos de estudio. Pero a fin de cuentas, lo que ellos buscan es una solución global, no particular. Porque imagínense, si yo soy egoísta, pues yo soy un investigador, me decía mi mamá, de broma el domingo, su papá es un investigador que investigue en dónde está el grillito haciendo para que lo mate o lo saque. Entonces imagínense que un investigador sea tan egoísta de nada más investigar lo que pasa con un grillo. pues tú dirías, pues qué bonito investigador que no más sabe investigar cosas tan concretas y que son no más para él. Entonces aquí la pregunta es si la investigación es personal o los maridos celosos que andan ahí trepados arriba de un árbol, camuflados, viendo con quién platica a la esposa, cuando sale de la fábrica, cuando sale de la oficina o cuando sale de dar clases o qué sé yo, pues hay tanta gente tan celosa, ¿verdad? Entonces esa investigación, pues, ¿a quién le sirve? Pues al marido. Claro que el marido puede contratar a un investigador privado que se llaman también detectives privados, pero ese tipo de personas no son licenciados en investigación. Si le llaman detectives privados, son carreras cortas, técnicas, que duran un año o dos años. Usualmente los que fueron policías tienen esa capacidad, digamos, de andar persiguiendo a una persona y camuflarse, que no se noten, pero no son investigadores profesionales. O sea, el que investiga para cosas particulares no es un investigador profesional, ¿sí? Entonces, bueno, ya para terminar y no hacerles tan largo el asunto, la pregunta que tengo para ustedes que quiero que me la respondan porque quería que, pues, básicamente las diapositivas de ayer pues son para que las contestaran este no y sino el siguiente pero ayer pues por los problemas de internet o ese rollo pues nos fuimos platicando sobre el tema anterior pero quiero que, me gustaría que vieran estas nuevas diapositivas que les mandé, ya no son sobre el marco teórico, ahora es sobre la función del investigador, sobre qué debe de hacer el investigador y bueno, yo creo que ya no hay Einstein, bueno, seguramente puede haber un genio por ahí como Hopkins, como Newton o como Galileo pero casi ya en la actualidad todos los investigadores se hacen, se hacen en las aulas a través del método científico y esto está muy estudiado entonces, pues, es cuestión de irlo siguiendo, de armar cuestionarios, de hacer un marco teórico apropiado y bueno, descubrir, desentrañar verdades para todo el mundo, me decía una persona que León es la ciudad con mayor número de infieles en todo México, de infidelidad femenina se refería y yo me preguntaba por qué, entonces, que este según investigó que León es muy doble moralista, entonces, el marido se persigna, dice que se va a portar bien, le da un besito a su mamá, trata muy bien a su mamá y a su esposa pero cuando no lo ven va y hace de la suya, entonces, que por eso se desquitaban las mujeres, era una especie de, entre comillas de teoría porque está saliendo en las noticias, León la se llama Sin Fiel de México y yo me quedé sorprendido, eso fue hace como dos años, yo creo que ya, a lo mejor ya no, ya no somos, ya no tenemos ese récord, pero bueno, pues eso aquí no interesa, ese sí es una investigación de interés general, pero cómo se hizo, pues a través de encuestas porque le aplicaron encuestas, digamos, de mil mujeres y aplicaron encuestas en diferentes centros comerciales, diferentes colonias, en diferentes partes de México, pues a lo mejor pudiera ser que la mujer leonesa sea la más honesta y a lo mejor las más simple son las del distrito federal por poner un ejemplo, tampoco lo estoy afirmándolo, pero a lo mejor son más recatadas, pudiera ser, ¿verdad? pero bueno, ya se los dejo ahí a su arbitrio, espero que terminen de ver las diapositivas y ya le voy a detener la computadora hasta aquí, ¿les parece bien? y ya se los dejo